¡Hola gente de Paca Paca, el niño de todo el mundo! ¡Empanadas bien sabiosas para las buenas notas! ¡Lleas, viento amable, soñado! ¡Hola, juana, juana! ¡Soy yo! ¡Incomparables de vivir en libertad! ¡Y el de Jesús salgo un DJ y nos hagan con qué! ¡Auntad lo comien de ley! ¡Auntad lo comien de ley! ¡Empanadas con aceituna! ¡Mira la pata! ¡Yujú! ¡Acarga mis pacientes! ¡Seamos libres! ¡Y nada más no importa nada! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡Rica empanada! ¡Muy caliente! ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡El virrey no hubiese renunciado a fe de caballero! ¡Yo le derribaré con mis armas! ¡Algo torta! ¡Lilo! ¡Para la gente bonita! ¡Señor un libro que me hubiera gustado! ¡Mira la pata! ¡Si, Ángel! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡ There往 a la lado! ¡Everde la pata! Gracias.